Ya estamos a mitad de semana, bienvenidos, gracias por acompañarnos en el programa que ustedes han hecho los favoritos de las tardes, gracias por los altos niveles de audiencia del día de ayer, los amamos. Y también, por supuesto, muchísimas gracias por todos los buenos deseos y felicitaciones que nos hicieron a través de las redes sociales a este programa y a mí por mi cumpleaños, muchísimas gracias, los amo. Y ay, oigan, Álvaro Cueva, de verdad, Álvaro, sabes que siempre te he respetado, te admiro, gracias por la crítica que hiciste en este programa, de verdad, te agradecemos en el alma. Pero chequen nada más lo que tendremos el día de hoy, va a estar buenísimo. Estamos a menos de una semana de la boda de Elena y Alan y anoche fue su despedida de solteros. Hoy tendremos cada detalle de lo que pasó. Katia estará aquí para aclarar todo lo sucedido y se someterá al detector de mentiras. También descubriremos qué pasó entre Daniela y Oscar durante su cita en el autocinema. Y hoy tendremos sillón de la expulsión. No se pierdan todo esto y mucho más aquí en Enamorándonos. Katia ya está aquí, tal y como lo había prometido, estará en el detector de mentiras. Bienvenida, Katia, qué gusto verte. Hola, hola, muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, como debía ser, vengo a dar la cara y vengo a decir muchas cosas. Bueno, pues así será. Más adelante la tendremos aquí en el detector de mentiras. Y también Gonzalo escribió algo en Facebook que realmente nos tiene preocupados porque dice que está amenazado o se siente amenazado. ¿Por quién? Vamos a tener todos los detalles aquí en este programa. Tenemos muchas cosas que presentarles. La cita también de Oscar y Daniela. Y habrá sillón de la expulsión. Y ultimátum, porque hubo despedida de solteros anoche. Elena y Alan. Y hubo algunos besos por ahí entre los amorosos. Así que hay ultimátum, chicos, ni modo. Ustedes se lo gustan. Para variar, se portaron muy bien, ¿verdad? Sí. Pero quédense con nosotros. Esto es Enamorándonos. Posiciones, compañeros. ¿Quieren portales? ¿Quieren portales? ¿Quieren portales? Sí. Estamos de promoción. ¿Quieren portales? Sí. Y este portal es para ti, Juan Carlos. Sí. Venga, que viene muy guapo el día de hoy. Mi Carmen adorada. Extraño mis letritas. Pónganme mis letritas. Oye, oye, ¿puedes bailar otra vez ese movimiento que hiciste? Ese. 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 Oye, oye, yo creo que nos baila un día a todas, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Yo sí quiero que nos baila. Ya le dije a alguien de acá, no voy a decir quién, que podríamos armar un día especial ahí en Premier. Un día especial que no se abra solo para TV Azteca. ¡Eso! ¡Va! ¡Perfecto! Mi Carmen adorada. Más que decir qué busca Juan Carlos, ahí les va una advertencia, muchachas. Entonces, hace poquito, o sea, 10 minutos, o sea, ayer, Ana Morquecho le rompió su corazoncito al muchacho. Entonces, pues, pues, sálvenle el corazón para que no se los gane otra amorosa que anda por ahí que dicen que se andan echando ojitos, Natalie, no diré tu nombre. Entonces, échenle ojo, muchachas. Aquí hay un portal, pero si no es este el bueno, vengan por él. Pero aquí hay una flechada que viene por Juan Carlos. Yo sé, yo sé. Vamos a ver si hay cita. Y aquí está Leti. Hola, Leti. Juan Carlos, preguntas para Leti. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Leti. Leti. Hola, Leti. ¿Cómo andás? Encantada. ¿Qué haces por acá? ¿Por qué viniste? Vengo por ti. Vengo con todo y... ¿Pero por qué? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Sí. Todo. Todo es tenerte, conquistarte y que conozcas lo que es una verdadera mujer. ¿Y qué es una verdadera mujer? ¿Qué es una verdadera mujer? Que sabe lo que quiere, que va con todo, que tiene claro a dónde quiere llegar. Déjame te digo que yo ya tengo rato viniendo por ti. Ya son varias ocasiones. Es más, no me invitaron y llegué aquí afuera. ¿Y a dónde quieres llegar? Dijiste que sabes a dónde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? Tengo claridad. Y vengo por ti. Pero no me dijo a dónde quieres llegar. ¿Hasta dónde quieres llegar, Leti? Dice Juan Carlos. No me lo permitas llegar. Y más allá. Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Rorro. Oye, hoy los guapos venimos uniformados, ¿eh? Oye, sí, ¿verdad, Rorro? Mira, nos mimetizamos. Oye, Leti. Este Juan Carlos, aunque no lo creas, es una persona muy tímida. O sea, él nada más baila, se quita la ropa, pero hasta ahí no llega más. Entonces, ¿tú cómo le harías para sacar de ese lado cachondón y caiga? Déjame decirte que yo soy profesora de formación cívica y ética. Soy maestra. Sé demasiado esa estrategia. ¡Ay! Saludos a todos los maestros y a las maestras que nos están viendo, que ya están terminando por cierto ciclo. Oye, ¿no te puedes quedar aquí? Para que, pues, eduques aquí a los amorositos en este aspecto cívicamente, ¿no? Con mucha ética y barbaridad. Me van a acabar. Oscar. Leti, ¿cuál sería tu estrategia para en la primera cita conseguir todo con Juan Carlos? Que me conozca. Basta con que me conozca y se flecha. Ya quiero todo. Auténtico. Raquel. Oye, Leti, Leti, ¿eres celosa? No. ¿Qué harías si vas a una despedida de soltera al W? Y se supone que tú tienes algo con Juan Carlos y de repente llegas y ves que él está bailando con todas las chicas. O sea, es su trabajo. Es su trabajo. Pero, ¿cómo reaccionarías tú? Es su trabajo. O sea, no sean y todo sea. ¿Cómo reaccionarías tú? Es su trabajo. Es su trabajo. ¿No eres celosa? No. Bueno, va. Es su trabajo. Bueno. Es su trabajo. Vamos a ver qué dicen los expertos. Mi príncipe de los sueños. Muy buenas tardes. La carta revela que el corazón de nuestro amoroso está libre. Pero hay una cosita por ahí que nos tendrá que contar porque está pasando algo que desconocemos en su corazón. Órale. Juan Carlos, nuestro médico sexólogo. Definitivamente, Leti, una mujer con mucha seguridad, una gran autoestima y un gran valor como persona. Sin embargo, Leti, a veces una de las claves en la conquista es hacernos un poquito difíciles, indiferentes, para que el paquete sea como más deseado. Así que, calmémonos un poco. Vámonos paso a pasito, dice Juan Carlos. ¿Levantamos por tal? Vale, claro. Vale. Leti, este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. ¡Bien, bebé! Escapate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Voy a intentar. Tú sabes que conmigo siempre pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Muy bien. Así, tomaditos de las manos. Una cita, 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 cita. Tenemos cita, Juan Carlos. Me parece una, como diríamos argentinos, una loca linda. Pero de todas las respuestas dijiste, te viste muy segura y todo, pero no me dijiste nada. O sea, como que, sí, voy a demostrarle, voy a demostrarle, pero nunca dijiste un porqué. Tienes que comprobarlo. Dame la cita y ya lo compruebas. Sí, sí, la cita y me compruebas. Pero tendrías que haber dicho un poco más en las preguntas. ¿Qué querés que dijera? Y como que no somos como en la onda, me parece. Yo creo que sí, pero bueno, tú te lo pierdes. Sí, puede ser. Tú te lo pierdes. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! José se lo pierde. Juan Carlos se lo pierde, dice Leti. Pero Juan Carlos sigue aquí con nosotros, en busca del amor. Quieren venir por él, 37 años argentino, stripper, soltero y sin hijos. Ahí está, gracias. Y ahora sí llegó el momento de ver la cita de Rorro con Angie. ¿Se acuerdan que no la escogió en el portal? Y lo que sí, sí me gustó. Regrésate. Bueno, pues aquí está la cita. Yo vine con Rodrigo porque se me hizo un chico muy interesante. La verdad, esta noche fue, hubo de todo. Fue muy divertida. Hubo un poco de intriga, baile. O sea, hubo de todo, de todo, de todo. En la cita con Rodrigo, pues al principio me la pasé muy bien. Hubo un poco de química, pero pues después se desaparecía. Entonces, pues me sentía un poco incómoda porque estaba sola. No, o sea, es que obviamente coníamos todos los amorosos. Pues así como que de repente, o sea, sí bailaba con él y todo, pero me iba igual con mis amigos a bailar, a cotorrear y todo. Sí, estaba pues como que celoso por Damaris. No, lo que pasó es que Damaris y yo queríamos hablar y Bruno se puso en medio y se me hizo una falta de respeto que se pusiera enfrente de los dos porque ellos queríamos platicar. Entonces fue todo lo que pasó. Se me hizo una grosería. Que él esté con la chica en quien realmente le corresponda y pues que no lastima a las personas. Y si escoge a alguien, pues que disfrute la cita con esa persona. O sea, que hubo altercado y todo con Bruno y Damaris y Rorro. Ay, la verdad es que fue una noche muy locochona, como que hubo de todo, ¿no? Hubo como mucho sudor y calor y... A ver, Rorro, te dije algo que pasó en la cita el día de ayer y Bruno justo me está pidiendo la palabra, entonces quiero escucharlo. Bruno. Me parece que a Rorro, la verdad, lo respeto mucho, me parece un caballero, pero ayer creo que se tomó uno trago de más y no fue tan caballero. No, Bruno, discúlpame, pero yo no bebo, ¿eh? Sí, sí, tómate. Ayer tómate. No soy tú que te pusiste hasta atrás, discúlpame. Sí. ¿Y por qué entonces empujaste a Damaris? O sea, yo creo que un caballero me hace eso. Yo no empujaba a Damaris. Sí, estaba ahí la empujaste. ¿Y sabe por qué me metí en el medio? A ver, que venga ella y me lo diga que le empujé. A ver, yo les pediría que no hablaran de Damaris porque ella no está presente. Por eso, que venga ella y me lo diga. ¿Sabes por qué me metí en el medio? Al rato que ella llegue, entonces ya no abordamos con ella. Porque casi que le rompe el cuello por darle un beso. O sea, ¿qué onda? No, discúlpame, pero Damaris quería hablar conmigo y tú te pusiste en medio y se me suena... Sí, ella quería. A ver, les pido... Bruno, Rorro, les pido que en este momento no hablen de Damaris porque no está presente. Hasta que ella llegue, en un momento más, lo vamos a aclarar. ¿Ok? Rorro, dime si hay pareja con Angie. ¿Qué ibas a decir? Pues que sí me sentí un poco incómoda porque te ibas atrás de Damaris. Y sí regresabas conmigo y sí me la pasaba muy bien contigo. Ay, con Damaris venamos un ratito. Ay, bueno. ¿Has robado un ratito que querías más? No, bueno, pero la verdad sí, o sea, sí me caes muy bien y todo. Yo también. Pero yo creo que en esa cita como que no sentí como que ese click, o sea, había mucha gente, pasaron muchas cosas y pues la verdad como que no. Pues yo también sentí lo mal. Discúlpame. No, de nuevo, pues... Pues tenemos bateada, señores. Pues tenemos bateada. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Ay, mi Rorro. Vámonos, miña carmosa. Y Rorro, sigue en busca del amor. Ya te me fuiste, a ver. Estoy nervioso. No, que estamos en el dueto tú y yo, mira. ¿Qué no nos vemos, caray? Mira nada más. 22 años, abogado, soltero y sin hijos. Pórtate bien, Rorro. Sí, me acuerdo yo. Oye, Rorro, ¿sabes qué? Tenemos un invitadazo el día de hoy que quiero presentar. Y yo quiero que él nos diga qué onda contigo, Rorro. Vidente Ramsés, qué gusto tenerte aquí en Elaborándonos desde Reynosa, Tamaulipas. Muy amable. Ramsés Vidente. Bueno, mira, aquí me sale muy marcado, Rodrigo. No te debes de engañar a ti mismo. Debes de ponerle mucha atención a tu corazón. Y ojo, no olvides a Damaris. Es lo más importante. Veo que tú amas a Damaris. Todavía amas a Damaris, Rorro. Oye, Ramsés, ya que estás aquí, te queremos aprovechar y dinos también de los famosos, ¿no? ¿Qué onda con Ricky Martin? ¿Qué pasa en su vida? Fíjate que para Ricky Martin me marca mucho su papá. Va a tener algunos detallitos en cuestión de salud. Ojo, debe cuidar mucho su papá para agosto o septiembre porque puede tener problemas de salud. Esa relación con Maluma va a dar de qué hablar todavía. O sea, si hay algo ahí. Sí, todavía va a estar dando de qué hablar eso y no se va a casar con su pareja porque viene un video muy fuerte de Ricky Martin con este regatonero. ¡Ay, tan guapo el novio de Ricky Martin! Bueno, pero ya lo dijo aquí Ramsés y estará con nosotros todo el programa. Así que, bueno, te damos la bienvenida porque desde Reynosa, Tamaulipas, conocidísimo en el norte del país y ahora está con nosotros aquí en Enamorándonos. A ver, mi Susi Heredia, ¿qué nos tienes por ahí? Hola, Carmen, muy buenas tardes. Pues tengo que Gonzalo hace unos momentos explicó en su cuenta de Facebook que sí que efectivamente había tenido unos roces con Juan Carlos y que después le comunicaron que Bruno estaba comploteando para romperle la cara. Gonzalo dice cosa que le molesta y aclara que por esta situación no tiene miedo de ninguno de los dos, pero si le pasa algo, los hace responsables a Bruno y a Juan Carlos. Más adelante en vivo vendrá Gonzalo para aclarar esta situación. Ya lo mandamos llamar. Y regresamos. Aquí está Katia y vamos a tenerla en el detector de mentiras, señores. Además, el sillón de la expulsión regresa después de esta pausa. Está con nosotros Vidente Ramsés y hubo besos en la despedida de solteros, así que los amorosos tendrán ultimátum. ¿Quiere se besar una noche? No se lo pierda y ahora volvemos. Las 5 con 52 minutos. Estamos en vivo aquí en Enamorándonos. Ya está Katia y va a estar en el detector de mentiras. ¿Quién nos tendrá que decir de todo lo que se ha dicho en los últimos días con el abogado? Y además hubo besos en la despedida de solteros de anoche de Ana y Elena. Elena y Alan. Elena y Alan, perdón. Es que, miren nada más. ¿Qué? Hubo besos. Todos estos amorosos que se besaron tendrán ultimátum, señores. Tendrán ultimátum. Porque no se pueden besar entre ustedes y ya lo hemos dicho infinidad de veces. Pero parece que no entienden los muchachos. Ah, bueno, pues entonces sí, pero así no se puede. Pero bueno, creo que la fiesta les gana a los muchachos. Pero tienen karma, mira, porque tienen sillón de la expulsión. Así es, lo que espero que no les gane es el globo, señores. ¿Están listos para el sillón? Vente, Michelle. Michelle, mes en el que se celebran las posadas. Ah, diciembre. Sí. Luis Fernando, una guajolota es una torta de... Está mal. Muy bien. Bien. ¿Cómo se apellida el mejor amigo de Harry Potter, Ron? ¡Weasley! Muy bien. Famosa novela de Brad Stoker, publicada en 1897, cuyo personaje principal es un vampiro. Ah, ¿Drácula? Sí. Muy bien. ¿Cada cuántos años se juegan los mundiales de fútbol? Cuatro años, fútbol. Eso. ¿Cuántos segundos hay en dos minutos? 60... A ver, ¿cuántos qué? ¿Cuántos segundos hay en dos minutos? Ay, no sé. 120. Sí. Muy bien. Moneda oficial de Estados Unidos. Solar. Muy bien. Diosa griega del amor. Ah, Ateneas. No. No. ¿Qué dijiste? Ateneas, pero no, no es Ateneas. Afrodita, mi querido. Joseph es nuestro primer nominado. Así es. El primer nominado, señores. Recuerden que todavía tendremos a dos más, porque son tres los nominados que tendremos el día de hoy. No se les olvide eso de la diosa griega del amor. Afrodita. Mis amorosos, ¿quieren portal después de la tensión del sillón? Por favor, relájalos un poquito. Vamos. Y este portal es para... ¿Dónde está? ¿Dónde está Anelisa? Anelisa, vete para acá. Ya no te sientes. Sigue corriendo, pero a tu portal. No te veía. Y a Anelis. No, Carmen. Estoy aquí, bueno, con Jonathan, pero... Joseph, perdón, Joseph. Es que los tengo aquí a todos atrás, pero con Ramsés Vidente, que me está diciendo unas cosas de todos, muchachos, que agármense. Yo quiero saberlo todo. ¿Quién está mintiendo de ahí? Hay una persona que está mintiendo. Ahorita nos va a decir todo, pero yo estoy así. ¿Nos dices quién? Dime más, dime más. Pero... Ay, sí. Ahorita Ramsés Vidente nos va a decir quién viente. Hay alguien que tiene una relación, ¿eh? Y está tan... Sí, se lo está cayendo. Soy su fan. Soy su fan muchísimo, pero bueno, primero vamos al portal. No, pero yo quiero saber los secretos. Ahorita nos dices, Ramsés. Ahorita yo le saco todas las opas, Ramsés. Bueno. Y bueno, de Anelisa, que está buscando un hombre con buena plática, inteligente, interesante, y ella dice que le gusta hacer ejercicio, pero que se le note. O sea, ya sabes, así como de buenos bigotes, chavos, chavos. Muy bien. Hasta roja te pusiste. Tu flechado, aquí está. Bienvenido, Rafael. Tiene con buena actitud reggaetonera. Anelisa. Rafael, ¿verdad? Rafael, sí. Sí es. Mucho gusto, Rafael. ¿Cómo estás? Igualmente, el gusto es mío, Anelisa. Te voy a empezar a hacer unas preguntas para conocerte un poco más. Claro que sí. Este, para conquistar a alguien, ¿tú fingirías algo que no eres? No, para nada. Siempre hay que ser directos, no ocultarnos bajo una máscara. Debemos ser tal cual somos para no aparentar y más tarde tener una imagen muy mala de ti. Tu hermano quiere preguntar, Anelisa. ¿Quién quiere preguntar? Oscar, tu hermano. Yo quiero preguntar. Adelante, sí. Rafael, yo soy su hermano. Mira, fíjate que yo no soy celoso con ella. No, ¿qué tal si no sabía? ¿Qué tal si no sabía? Claro, sí, está bien. Bueno, Rafael, yo no soy nada celoso con mi hermana, pero mi papá sí es medio especial para ser selectivo con sus novios. ¿Tú qué harías para convencer a mi papá y que te dejara tener una relación con ella? Prácticamente no convencer, sino ganarte al papá en cuestión de salidas, una plática amena y saber que vas a respetar a su hija prácticamente. Michelle. Oye, Anelisa es una mujer muy inteligente y las mujeres inteligentes son difíciles de conquistar. ¿Cuál sería tu estrategia que aplicarías para que ella se enamorara de ti? Pues, ser sincero, ser fiel y respetarla desde abajo hasta en el tope. Y toda la gente aplaude y con esto de la fidelidad del abogado también aplaude el tema y todo, ¿verdad? ¿Aplaudo? ¿Aplaudo? ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí, y Katia está muy seria. Ah, tenía que meter tu cuchara. Muy bien portaditos ahí con el oso amoroso. Tenía que hablar, Luis Fernando, tenía que hablar. ¿Qué pasa, Luis Fernando? Nadie te está diciendo nada, señor. Por uno que dice la verdad y es sincero y usted que miente y miente. ¿Ustedes son los que menos deben de opinar de mí? Ustedes dos dan pena ajena. La gente en redes sociales no sabe cómo me pide que lo saque ya. ¿Señor, me deja hablar? ¿Que lo saque? A ver, abogado, tú no sacas aquí a la gente. No, 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 que pida ultimátum para ellos. Yo ya no le voy a decir nada. Ahorita en el detector de mentiras va a salir la verdad. Yo quiero hacer una pregunta, Katia. Katia, ¿tú qué preferirías? ¿Que el abogado se quedara en casa contigo o que se viniera aquí de revoltoso como siempre? Yo preferiría, Oscar, que no te metas en lo que no te importa. ¡Ah! ¡Ah! Eso les pasa por participativos, ¿eh? Por eso hay que hacer tu fidelidad. Daniela, ya te voy muy contentita, ¿eh? Ya vimos por ahí un beso, pero te fuiste al Autocinema Conozca. Al rato, al rato lo vamos a ver, porque les llovió y todo. Anelisa. Yo preferiría seguir con mi portal. Yo también, yo también estoy de acuerdo contigo. Otra pregunta más. ¿Le hago otra pregunta? Sí. O ya lo conocemos. ¡Ah! Si ya lo quieres conocer, ¿ya ves? ¿Sí? Ya. Sí, me gustaría conocerlo. ¡Levantamos! Adelante. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Con la canción de Rafael, haciendo leonora su nombre. Seguro este muchacho no sabe de estas canciones. Espero que aceptes. Espero que aceptes. Te voy a hacer pasar una cita increíble. Anelisa, vas. Si me da permiso, Oscar. Con mucho gusto. Hay cita o no hay cita, Anelisa. No te vas a arrepentir, de verdad. Vámonos de cita. ¿Sí? Sí. ¡Estamos listas! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Ay, Oscarito, la verdad es que ahora sí me reí mucho con esa respuesta que te dio Katia. lo dejó callado. La verdad que ahora sí te dejaron callado. Y dice Rafael que si le das permiso, pero pues ya... Yo no tengo que tirar permiso, es mi hermano. Oigan, señores, vamos a estar haciendo Facebook Live, así que no se lo pierdan, por favor, y estén pendientes, porque Ramsés Vidente va a estar contestando todas sus preguntas, ¿ok? Me los llevo de cita. ¡Vámonos! ¡Vámonos de cita! Oye, Ramsés, dime quién mintió, por favor. Te voy a explicar un poquito cómo funciona, Ramsés. Empieza a ver a la gente y él empieza a ver más allá de lo que nosotros vemos. Y entonces me dijo, de dos chicos que están allá adelante, ¿qué me dijiste, Ramsés? Como que hay encubrimiento, hay mentiras, como que ya había química, pero no se perdonan algunas infidelidades o algo. Y están en la primera línea están. En la primera línea. Oye, dinos quién. Pelo rojo y playera blanca. Pelo rojo y playera blanca. Oscar y Daniela. Oscar y Daniela. Oscar y Daniela. Que dice que se siguen mandando mensajitos. ¿No se han perdonado? ¿Si es así, Ramsés? Se ve una química, pero hay cosas que no se perdonan entre ellos. Le mando cartas. Porque me tiene bloqueado. Pero ya te había desbloqueado. Me volví a bloquear. Más adelante veremos cómo está Susita. Y ya decíamos que en la despedida de solteros de anoche de Elena y Alan, hubo varios que se besaron. Y ellos tendrán ultimato. Chequen a ustedes las imágenes. ¡Gracias! i tell her bring her back like she loves some bring her back like she loves some uh in the club with the lights off what you act a shot for come and show me that you're with it with it with it with it stop playing how you know that i'm with it with it with it with it with it with it what you like a shot for just give me you just give me you just give me you that's all i wanna do and if what they say is true if it's true i'm gonna give it to you i may take a lot of stuff guaranteed i can back it up i think i'm gonna call you bluff hurry up i'm right now front uh-huh you see me in the spotlight se ve que se la pasaron muy bien pero más adelante les vamos a presentar eso de que quien se besó con quien y tendrán ultimátum vamos a una pausa y regresamos con más tenemos todo lo que sucedió en la despedida de solteros además katia en el detector de mentiras ramsés vidente está con nosotros y tiene algo revelador que decirnos yo que usted no me movía de la pantalla ya regresamos aquí enamorando no estamos totalmente en vivo aquí en enamorándonos son las 6 con 12 minutos ramsés vidente está con nosotros nos dirá algo revelador más adelante pero tenemos el sillón de la expulsión señores y es nos irá a decir quién se va a ir no eso lo deciden ustedes señores y eso va a ser tremendo vente bruno vamos a empezar con este sillón citó número de lados que tiene un cuadrado 3 no a 4 bien venga en elisa es lo que arrojan los pulpos cuando se sienten en peligro de hecho hay un platillo hay un platillo delicioso que es como que ya van a estar la tinta la tinta que arroja exactamente venga jeremy resultado de 33 más 7 entre 10 4 correcto en donde supuestamente santa claus tiene su casa en el pueblo norte muy bien venga damaris que princesa de película animada está casada con un obro tiona si material del que está hecho el mole chocolate la mole la mole ah pensé que venía la mole da mario mira que quedó de gorrito mario señores pues es nuestro segundo segundo nominado nos falta todavía uno hoy los hombres están de mala suerte bueno vamos a un portal pero bien bien ay te doy esto portal muchachos quien quiere portal banda banda ¿quieres portal banda? vente para acá mi carmen pues banda que busca un hombre independiente carismático alto que ya sabemos que no es el que está atrás de mí porque no no pues no es ponjo verdad pero esperemos que ahora si lo encuentres que tenga tatuajes porque a banda le gustan así rudos si 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 banda que bonito te ves traes nuevo peinado es que me peiné hoy me peiné te ves muy linda muy linda gracias lista para encontrar el amor ahora si y aquí está Jesús adelante Jesús preguntas banda a ver hola hola ¿quién está ahí? Jesús Jesús ¿alguna vez te has arrepentido de decir te amo? no bueno siempre lo he dicho súper sincero este no ¿tú sí banda? no tampoco no súper sincero alguna vez pero no me gusta que me endulce en el oído te aclaro ok quiero que me digas la verdad ¿alguna vez has utilizado a alguien? no sé por conseguir cualquier cosa sí sí de hecho sí de hecho este para no sé conseguir algo que tú quieres por ejemplo si quieres conquistar a una chica y tienes que abordar a otra persona pues lo haces ok ok a ver Juan Carlos hola bueno ya saben que ya es una chica como diría yo en mi país que no le gusta que le chupen las medias ¿no? entonces ¿qué defecto le encontrás? aunque la elijas igual pero ¿qué defecto? ¿qué cosa no te gusta de ella? bueno yo hasta ahorita que la he visto en los programas no le encuentro ningún defecto sonaste Mario no da la respuesta Mario sí le encontró un defecto pues bueno banda es una de las personas más asombrantes que he conocido en mi vida ¿tú qué tan rápido avanzarías en la relación? o ya está o sea ¿qué tan preparado te sientes? ay Mario o sea porque quizás fue un error mío ¿sabes? quizás fue un error mío avanzar tan rápido bueno ok sí como no uy Jesús ¿qué? Jesús 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 tú estás aquí como flechado la pregunta es para ti ¿qué? lo que yo pienso ahorita es que ahorita yo vengo a demostrarle a ella lo que es un verdadero hombre y no estar jugando con niños eso es lo que dice Jesús y los niños son los que salgan peleando entonces no me voy a enganchar sería una niñería enganchar le amo mucho bla 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 mucho bla 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 mucho bla 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 más acción banda ¿escuchamos a los expertos? sí a ver mi príncipe la carta del tarot revela para banda que muy pronto lo que ha pasado negativamente en el amor quedará atrás y ella está lista para encontrar el amor bueno ahora sí ahí está banda levantamos portal bueno Jesús este es el momento en que los amorosos se encuentran tú me quedas mentirosa solo quieres que el amor me mueva a esa lorera de mi vida hasta esta pasada holi banda Jesús ¿tenemos cita? me encantaron tus respuestas la neta muy bien por ti pero creo que no no tenemos cita pero si hay bateado pues tenemos bateado señor ya eres bate 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 bateado eh bateado ay 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 se va a visitar Ramsés Ramsés Vidente ¿cómo ves a banda? ¿qué dice? ¿qué nos dices de banda? para banda fíjate que ella el hombre ideal es una persona que convenga a sus intereses interés y que sea sincero importante no habla de engaño ella es bien tagente o sea hombre que le pone un cuerno hombre que se va pero hay una persona del pasado que vaya a regresar no y de Julián Gil y ahí estuvo oye y de Julián Gil que ha estado metido ahí en líos con Marjorie de Sousa y demás sale oscuridad brujería de una mujer contra Marjorie y por eso el bebé pasa estos problemas y aquí están las cartas como están saliendo el bebé se enferma todo lo que está pasando pero lamentablemente esa relación no va a dar más y a lo mejor vayan a firmar la pipa de la paz pero si hay brujería sobre Marjorie por eso no le va bien bueno pues él va a seguir con nosotros en el Facebook Live por si tienen alguna pregunta para él el hashtag Ramsés Vidente Azteca hagan sus preguntas y bueno aquí está Banda buscando el amor vienen por ella sí 25 años tatuadoras solteres sin hijos gracias Banda vamos a una pausa y regresamos con más quienes tendrán última y además nos falta uno un nominado en el sillón de la expulsión una pausa y regresamos rapidísimo aquí enamorándonos ya viene Gonzalo en camino porque hay fuertes acusaciones porque se siente amenazado y así lo expresó en Facebook además aquí está Katia que más adelante estará en el detector de mentiras será que nos dice todo lo que ha pasado en su relación con el abogado ella dice que sí entonces le vamos a creer más adelante lo tendremos y además la cita la cita que todo mundo está esperando víctimas del karma dicen por ahí porque llovió a cántaros de verdad no dejaba de llover el cielo estaba llorando no sé bueno creo yo vamos a ver la cita de Daniela y Oscar es que yo he tratado de olvidarte besando a alguien más pero no he podido dijimos que era de amigos yo no quiero ser tu amiga no entonces ¿qué quieres ser? tu novia ¿quieres que seamos novios? sí vamos a ser novios pero tú te vas a poder besar con quien tú quieras y yo también voy a poder besar y salir con quien yo quiero ¿qué te parece? tú me dijiste que sí pero pensé que no ibas a aceptar pensé que no ibas a aceptar mira date cuenta de algo ¿de qué Oscar? mira yo está lloviendo no podemos tener nuestra cita esto es karma esto es el dios de la lluvia que se da cuenta que en realidad no podemos estar juntos Daniela si tengo algo que decir pues pedirte una disculpa porque a veces te he tratado mal porque al final me caes bien te me haces simpática divertida veo muchas cualidades y cosas buenas en ti pues creo que a mí me queda claro lo que hay aquí pero díganmelo ustedes ¿o tienen algo importante que decir? pues que ¿qué hay? pues o sea mira Daniela o sea tú me caes muy bien ya lo dijiste sí Oscar te caes bien pero o sea es lo que te decía ayer o sea hay karma tú y yo no podemos estar juntos por ninguna situación aparte yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que tú haces y tú tampoco en muchas cosas que yo hago entonces no tiene caso que tú y yo pues intentemos tener una relación es lo que te decía yo ayer o sea yo no estoy de acuerdo en que te vestes con todo yo no estoy de acuerdo en que tengas una relación por fuera con Alexia yo no tengo una relación con nadie por afuera ¿qué dijo? ¿qué dijo? a ver yo no tengo una relación con nadie espérame tantito tú solito te quemas Ramsés Vidente ¿tú qué ves aquí? se van a quedar de a seis indecisión de saber muy bien lo que quieres y ser como tú eres porque a ella le molesta de repente fingir algo que no eres y ella no es tan fácil pues yo creo que sí porque saliendo de ahí se fue a besar con este Brian entonces que no me digan que no es tan fácil justo a ver espérenme justo el beso de Brian Daniel ayer después de tener una cita en el autocinema con Oscar ¿sabes qué? ¿ya? no, no ¿sí? no, no lo dijimos lo dijimos tú y Brian tienen ultimátum no, no es que te acabo de decir algo ¿puedo decir algo? ultimátum para Daniel y Brian y más adelante les vamos a decir quién más tiene ultimátum pero puede ser nada más mi ultimátum y el de Brian no yo lo desea a él o sea se me hace súper injusto Brian ha sido un caballero ha sido un príncipe él no se ve él no se ve eso que yo no, Daniela los dos no nada más ponlo a mí venganse de este lado sillón sillón de la expulsión los dos a ver si Dios es justo hubo karma anoche mi querido Adrián así es aquí estamos ya y esperemos que el sillón no se los cobre Raquel venga por favor Raquel empezamos contigo ¿cuántos planetas hay actualmente en el sistema solar? micrófono ¿dónde está el micrófono? me pasan uno por favor acá rápido venga venga nueve planetas no siete planetas no once planetas no doce planetas no diez planetas no trece planetas no catorce planetas no quince planetas no seis planetas y siete planetas y siete planetas seis planetas no siete planetas ocho planetas así es banda banda ¿cuántas eran las sombras de Grey? ¿50? muy bien se le conoce como la ciudad de la luz ¿de la luz? sí está muy cerca de tu país no me acuerdo se le conoce como la ciudad de la luz joder Andalucía venga cágate y déjenme decirles que el globo en lo que tú piensas es transparente a petición de las redes sociales de París correcto muy bien París venga instrumento musical de percusión que tiene forma y nombre geométrico muy bien tipo animal que es King Kong gorila muy bien único mamífero que no puede saltar si sabías la respuesta ¿te la sabes? no el elefante mamífero que no puede saltar el elefante ya él ya se va a acomodar adiós Brandon eso es de niños de primaria así es ahí está señores ya tenemos a los tres nominados en esta ocasión son tres hombres los que están en la cuerda floja para salir de este programa así que por favor juega enamorándonos entren y voten ya voten ya Joseph, Mario o Brandon a quien deciden salvar ¿quieren portal? ¡sí! ¡sí! y este portal antes de decir para quién es quiero darle la bienvenida a alguien a quien admiramos y lo escuchamos los fines de semana ahí en el box Rodolfo Vargas está con nosotros ¿cómo está? hola ¿cómo estás? un gustazo Rodolfo bienvenido estoy encantado de estar en este programa oye sí porque el sábado tenemos pelea paquiao tenemos pelea como muchas peleas que aquí veo aquí hay ciertos caracteres que verdaderamente podrían estar arriba del cuadrilátero yo creo que sí pues mira este portal es para ti Luis Fernando vente al cuadrilátero mi Aleley mi Carmen hoy un honor Ale ¿cómo estás? yo bueno feliz tengo ganas de que un día narres algo que yo haga no sé digo pelea no soy muy mala para el trombo me encantaría mi mamá te ama pero bueno vamos a hablar de los ojitos bonitos que es un gran contendiente no tiene pinta a punto del portal de oro muy cerquita así de cerca y buscas una mujer de pelo chino sensible y que caiga rendida ante tus ojitos bonitos ¿viste cómo fui buena? muchísimas gracias y aquí está por ti Luis Fer a Mayrani que nos ayuden por aquí con estos muchachos sí los veo como del mismo peso ¿sí? sí los veo que matchan matchan a ver pero dilo sigue narrando como el box aquí tenemos dos contendientes uno llega arriba del cuadrilátero con seguridad con confianza y la otra me parece que tiene armas que demostrar vamos a ver qué tienen vamos a ver qué armas tiene Mayrani Luis Fer a Mayrani muy buenas tardes ¿cómo estás? muy bien ¿y tú Fer? pues un poquito nervioso pero muy bien oye ¿tú qué harías si estás en una fiesta con una persona que quieres andar y llega tu mejor amiga y se empieza a besar con él? uy pues lo primero pues hablaría con ella para ver qué situación si a lo mejor él antes le echó el perro a ella o algo así eso me parece que ha sido una respuesta demoledora el gancho al hígado que tiraste tuviste un ópera ahí directo a la punta de la barba no te saliste con la tuya ahí está siguiente oye Mayrani si dado caso que tú y yo empezamos a tener una relación y tus papás no quieren que yo esté contigo ¿qué harías? ¿te vas conmigo o me dejas y te vas con tus papás? pues es que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones y pues ellos no siempre van a poder mandar en tu vida hay seguridad hay confianza es chiquita pero picosa me parece que tus misiles no están llegando a destino final rayos ponca cuidado muchacho a ver Jonathan pregunta ¿conocí si has visto? Jonathan no sé si has visto que últimamente a Luis Fernando ahora sí Jonathan directo no sé si has visto que últimamente a Luis Fernando se le ha subido y ya se siente superior a todos los demás a pesar de esto seguirías saliendo con él o cómo lo harías para ya bajarlo de su nube porque es una persona como todos nosotros pues es que siempre llega alguien que te dice ya pon los pies sobre la tierra y o sea puede ser cualquier persona y todos tendemos alguna vez que se te pueda subir pero pues él no se me hace así para nada pero con él no se puede es imposible el señor está súper crecido o sea hay que bajarlo de un globo el amoroso me está diciendo que bueno no hay quien te aguante mano ya te sientes Luis Miguel bueno Luis Miguel se queda corto de plano así es que no puedo creer cómo lo atacan cuando Luis Fernando es súper carismático yo no sé por qué no Jonathan o sea tienes carisma pero pues la verdad es que no le llegas a Luis Fernando y él es súper humano yo ni trato de ser como él para nada y tú abogado yo no sé qué tanto estás diciendo si tú caes mal súper mal tú estás igual que Luis Fernando por eso yo ya le voy a contestar a Damaris porque luego me lleva a personas para golpearme como el día de la fiesta a ver esas son acusaciones muy fuertes Jonathan lo que estás haciendo lo hizo y más que bien de Gonzalo también a acusar lo mismo si no es por rorro ese chavo me golpea si no es por rorro ¿cuál chavo? no sé ellos lo conocían nada más el más chismoso de aquí chismoso para los leros que te diga tus verdades no es ser chismoso que te diga tus verdades no es ser chismoso que te diga tus verdades calma jóvenes calma vamos organizándonos tranquilos ¿cómo nos organizamos? el señor tiene personalidad para ser campeón hay que parecerlo y el señor lo es bien dicho Rodolfo yo si quiero decir algo porque toda la gente dice que se me está subiendo creo que no fueron las palabras adecuadas de las cuales le dije a Brandon yo ese día salí y le pedí una disculpa sabe que lo aprecio y lo quiero mucho pero lo que me molesta de Brandon es de que no hable yo siempre he dicho habla Brandon habla Brandon y no fueron las palabras correctas y otra vez te vuelvo a pedir una disculpa pero pues yo sigo abajo y estoy aquí y sobre lo que dice el señor abogado prefiero ser hipócrita que estar siendo infiel señor yo creo que usted se quedó con la ideología de Dubái que puede tener más de 10 mujeres y ninguna se enoja aquí en México se puede tener una y se le respeta ahí está pues levantamos ya 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 y más adelante Katia en el detector de mentiras hablando de Christian del abogado y de Katia que se fueron a Dubái y ahora bueno pues parece que las cosas no están nada bien pero este es el momento el momento de la verdad el face to face el cara a cara el momento cuando esas miradas van a revelar lo que realmente puede suceder entre estos dos y este es el momento en que los amorosos se encuentran dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amor en tu saco papá a ver Luis Fer a Mayrani abracita Rodolfo abracita mira yo yo desde que los vi llegar vi que había cierta sintonía en el físico también la manera en que llegan uno y otro me parece que hay coincidencia y hay cierto nerviosismo me parece que le empiezan a sudar las manos a la compañera un poquito y este es un ganador este dice yo creo que aquí aquí puede ser aquí puede ser sí claro sí hay cita oye Cristian mira tú que siempre estás pendiente de las redes sociales tengo dos mensajes que me llegaron a Twitter muy importantes que tengo que darte número uno que si te sigues recargando en el oso ya nadie lo va a querer ni regalado y dos y dos que por favor tengamos cuidado y que cuando lo entreguemos no nos vayamos a equivocar y te mandemos a ti por favor o sea que abusados vámonos de cita señores Rodolfo bienvenido muchas gracias Adrián y oigan y oigan déjenme decirles que ya viene Gonzalo en camino porque también ha hecho unas acusaciones por ahí en Facebook Katia estará en el detector de mentiras y tenemos otro beso en el ultimátum ¿quieren ver esas imágenes? no se despeguen miren ahí es una adelantadita Ricardo Ricardo y Alejandra Fernanda Fernanda Ricardo y Fernanda en ultimátum muchachos ¿sí? ¿quieren ultimátum? ya tenemos cuatro Oscar Daniela ah no ¿tú no? a Oscar a Oscar también Oscar no tú no ¿me besó? Daniela sí Daniela y Brian Daniela y Brian sí vamos a hacer una pausa regresamos con más Gonzalo está a punto de llegar aquí al foro de enamorándonos no se lo pierdan y además Katia en el detector de mentiras tenemos despedida de solteros tenemos sillón de la expulsión bueno ahí están nuestros nominados ya volvemos con esto y más las 6 con 54 minutos estamos en vivo aquí en el programa que ustedes han hecho el favorito de las tardes enamorándonos y Katia como lo prometió así es está aquí para dar la cara y aclarar todos los chismes que hay alrededor de su relación así es y en el detector de mentiras para que no quede ninguna duda de sus respuestas antes Katia ¿qué tienes que decir? yo creo que más que un detector de mentiras yo creo que siempre ante la gente ante el público ante mis compañeros me he mostrado como una persona transparente realmente no me estoy negando a esto si ustedes lo creen necesario estoy dispuesta a contestar las preguntas que ustedes consideren el problema aquí fue que yo me sentí agredida por medio de redes sociales y bueno el problema que tuve con Cristian fue que desafortunadamente él no supo manejar la situación con eso o sea no me manifestó un respeto hacia mi persona eso fue lo molesto pero también quiero manifestar a la gente que somos una pareja real hay problemas reales pero jamás jamás dije que me iba a separar de mi esposo yo lo amo y antes también es importante aclarar también agradecer al programa principalmente porque gracias por esta oportunidad es que encontré el amor aquí se encontraron aquí se conocieron los estaban como amorosos y se enamoraron Luis Fer tú tienes una pregunta pues no como tal pregunta pero yo si quiero decirle algo a Katia que depende de lo que yo tenga con el elaborado Cristian yo quiero brindarte mi apoyo y que sepas que aquí yo estoy para cualquier cosa que necesites va que va les agradezco mucho y también pedirles a la gente digo si ustedes mis mismos compañeros tienen algún problema con él así tal cual exprésenselo a él o sea de verdad ya no quiero esos ataques o sea yo no me meto con nadie nada más es lo que pido respeto a mi persona porque me he mostrado bien transparente les repito ante todos ustedes y es lo que pido respeto a mí creo que en general a la gente allá afuera les pedimos siempre que sean respetuosos en las redes sociales entonces creo que eso queda claro mi querido Ramsés tienes algo que decir de esta parejita mira lo que sale muy marcado que ella trae una energía arrastrando de su familia que debe de quererse y valorarse más ella y él no se debe confiar mucho porque no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido y cuidado porque el día de mañana ella puede agarrar valor y decidir y tomar su camino porque sí siento su energía muy dolida muy triste muy decaída pero sí debe valorar él tiene mucha seguridad en ella sobre ella pero debe valorarse más ella y el día de mañana puede tener noticias que no le va a gustar a él es bueno Ramsés entonces está diciendo que se puede separar así es y aquí está la pregunta Katia ¿has pensado en separarte de Cristian? no en estos momentos no ¿qué dice el detector? pues lo siento está mintiendo se ha pensado en separarse es lo que dice el detector de mi hija ¿sabes qué pasa? que finalmente hay cosas muy dolorosas quizás vaya por ahí pero yo amo a mi esposo ok pues quedó claro a ver yo te voy a preguntar ¿tú sientes que Cristian te fue infiel? sí ¿qué dice el detector? ella dice la verdad considera que le han sido infiel una pregunta más Katia ¿por qué a pesar de que sientes que te fue infiel estás con él? porque yo creo que ante todo el amor que le tengo es muchísimo más grande que los problemas que se puedan presentar en el camino es mi esposo y estoy dispuesta a luchar por mi matrimonio y bueno no vamos a pasar esta pregunta por el detector de mentiras porque es evidente que no es un sí ni un no una respuesta amplia así es por ahí Michelle Michelle está levantando la mano ¿tienes una pregunta? Katia pues bueno yo te quiero decir que ahorita tienes un motivo por el cual salir adelante y lo más importante es tu hijo entonces no le hagas caso a la gente tú lucha por tu hijo ignora todos sus malos comentarios y no te hagas un daño porque no te lo estás haciendo tú te lo estás haciendo a tu hijo así que ignora todo ok yo te apoyo y estoy contigo ¿alguien más tiene algo que decir Juan Carlos? yo quiero decir primero que un día en un casamiento estuvimos ahí bailando y haciendo desmadre y todo con acá con el abogado esa palabra no la puedes decir al aire pensé que era buena pensé bueno aquí no se dice de una manera de natura pero pensé que no bueno Juan Carlos tampoco no oye ok Juan Carlos nos estamos divirtiendo de verdad y él me dijo que estaba enamorado de su mujer eso quería decir primero y la pregunta que esto para mí cerraría todo y es lo más importante vos a pesar de sus defectos y virtudes ¿estás dispuesta a seguir con él? eso es lo único que importa también los tengo yo sí perfecto ¿qué dice el detector? gracias Juan Carlos se cerró todo es verdad pues ahí está yo sí quisiera reiterar y a la producción también en virtud de que Katy acaba de manifestar que sí piensa que en algún momento le fui infiel reitero lo que dije en algún momento me solicito a la producción para que nos vayamos a terapia de pareja y podamos subsanar eso porque vuelvo a decir por enésima vez yo jamás he sido infiel de acuerdo pues ahí está pues el día de mañana los invitamos también para que se diviertan aparte de la terapia que se vayan a ver una obra de teatro para que la pasen bien se diviertan se relajen con Rubén Carvajal sexólogo también aquí le mando un saludo noche de teatro sí por supuesto pues dale un abracito Cristian un beso a tu mujer y mientras tanto hablemos de las citas del amor Jeremy se fue con Claudia y cómo estuvo esa cita la vemos bueno resulta que yo llegué al lugar de la cita y estuve esperando a Claudia y me dio la sorpresa de que se lesionó el tobillo porque estaba apurada para venir a la cita y eso me puse un poco triste porque de verdad que la estaba esperando y bueno se escapa de las manos solo deseo que se mejore y que si las cosas no pasaron fueron por algo Jeremy te dejaron plantado sí bueno fue por algo de motivo de salud de ella ella asoció una lesión y de verdad Claudia espero que te recuperes que te mejores y si bueno si no paso por algo espero más adelante tener tu amistad y contar contigo y tú cuentas conmigo bueno pues déjame decirte que Susana Heredia tiene otra versión vamos a verla Susy así es Jeremy pues tú ayer también como que se te olvidó que Michelle estaba de cita con Axel y te pusiste a bailar muy juntito con ella no vamos a verlo ahí están bailando muy cerquita mira Jeremy es que con todo eso todas esas armas Jeremy yo creo que Daniela tendrá mucho de razón entonces sí Daniela es que las cosas que yo veo me estoy dando cuenta ahí bien Jeremy bien yo solamente te puedo decir algo Daniela que tú me dijiste que ibas a cambiar pero no sea que ibas a cambiar de la boca mía de la boca de Brian honestamente no sé en qué parte tú dices que ibas a cambiar lo bueno es que eras un caballero gracias claro que sí siempre Brian sí lo es ahí está el beso lo demostró ayer el beso de Daniela y Brian pues Jeremy sigue con nosotros en busca del amor y Daniela tiene ultimátum les recuerdo aquí está Jeremy entonces quien venía a conocerlo ya saben es psicoculturista bailarín 27 años venezolano soltero y sin hijos gracias Jeremy vamos a una pausa y regresamos Gonzalo ya no está contestando el teléfono no se vale porque él él estuvo muy claro en que iba a estar aquí con nosotros hoy en enamorándonos en vivo nos dijo que venía en camino y ahora no contesta el teléfono ¿qué sucede? y tres nominados eso de tirar la piedra y esconder la mano no está nada bien regresamos con esto y más aquí enamorándonos perdón que estos muchachos me hacen reír porque están medios locos gritan y gritan y bailan y hacen cosas en el corte comercial Luis Fernando pero ya Luis Fer bájate de la nube ya voy a aterrizar como los que están aterrizando no sé si en el amor uno en otro lado es Damaris y Bruno así que vamos a ver la cita ¿qué tal? ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? yo soy así así seguiré nunca cambiaré ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? yo soy así así seguiré nunca cambiaré yo soy así así seguiré todo iba bien en esta despedida de solteros hasta que se atravesó Rorro como siempre ¿no? ¿como siempre? sí Damaris ¿qué tienes que decir de esto? ayer todo se salió de control quizá porque pues fueron las emociones de ambos y estábamos todos arriba bien abajo apretados luego nos subimos y y pues no sé no sé no sé porque o sea si entiendo la actitud de Rodrigo pues porque tuvimos algo yo la verdad que no lo entiendo porque a Rodrigo siempre lo vi como un caballero y lo respeté por eso me cae súper bien pero ayer lo vi con una actitud o sea que no era como de respetar a una mujer la empujó varias veces incluso una vez casi que le rompe el cuello por darle un beso y obviamente yo me tuve que meter porque ella está encadenada conmigo y al que no te encadenada conmigo yo siempre la voy a defender que no me respete eres tú sí seguro ayer mientras le estabas bailando le puse tus manotas en las pompis y agarraste y le agarraste su pierna ahí en tus partes íntimas pero ella quería sin embargo no quería que volvara no, no, no espérate, rorro ahí está ella no quería ya te lo dijo no, no, a ver es que sí o sea no malinterpretemos las cosas a ver Damaris ¿sucedió esto? es que en la despedida pues estaban bailando todos los chicos y él me bailó a mí entonces pues yo lo sentí como parte del momento del juego del baile era una despedida de soltera mira Carmen yo nada más quiero decir algo entre Damaris y yo ya no hay nada o sea si encuentra el amor con Bruno con quien sea está bien ¿y por qué intervienes? mi molestia es que yo estoy enfrente de ellos y el señor agarra y agarra la pierna de Damaris y la empieza a hacer así yo estando ahí tú ponte a ver Bruno ven Bruno escúchame tú ponte a ver escúchame tú ponte en mi lugar vos le estabas bailando también a tu chica a tu chica tú viste que yo estaba ahí le hiciste a propósito discúlpame no hago lo que tú haces incluso ayer cuando terminamos de programar o sea la obligaba más o menos te tenés que ir conmigo hoy te tenés que ir conmigo hoy qué onda brother a ver Bruno permíteme Bruno sabe lo que quiere Bruno a ver dejen de pelear los dos por favor aquí lo que importa es que ustedes me digan qué va a suceder con esta relación hay pareja hay otra cita hay amor o no hay amor qué hay la verdad yo me siento súper bien con Damaris cada día me sorprende súper me sorprende más y es una mujer encantadora y antes de que ella tome alguna decisión me gustaría que mirara una foto que le mandé a la producción por favor que después de mirar eso tome una decisión tenemos foto la foto que dice Bruno a quien se la diste Bruno a producción a producción bueno más adelante la mostramos Damaris nos tienes que decir o esperamos esa fotografía bueno sobre esa fotografía vas a tomar la decisión como lo está pidiendo Bruno la vamos a mostrar más adelante ¿sí? muy bien sentenciados tenemos a tres Mario, Joseph y Brandon ¿por qué se quieren quedar en este programa para encontrar el amor? pues la verdad creo que soy de los pocos amorosos que ha llegado a instancias difíciles o sea conmovedoras yo le pedí a Dafne que se mudara conmigo a Banda que conociera a mi mamá creo que no le tengo miedo al amor solamente que no se ha dado soy sincero creo que no hay ninguna mentira en pedirle a alguien que se mude contigo que conozca a tus papás estoy en sus manos y ojalá y puedan votar para salvarnos Joseph yo solamente quiero dar las gracias por permitir estar en este programa me gustaría que votaran por mí porque quiero encontrar a esa niña que me dé candela que baile conmigo que sepa que mi corazón es de ella y ella es de mí Brandon pues ya que más les digo cuatro veces aquí voten por mí no este y pues quiero encontrar el amor por favor voten está dicho ahí es el juega enamorándonos punto com voten por quien quieren salvar a quien quieren salvar está aquí con nosotros Ramsés Vidente Gonzalo no aparece por más que le estamos marcando él no aparece en el foro 10 de Azteca novelas y será que después de ver la fotografía que Bruno entregó a la producción Damaris continúa con él con esto y más regresamos aquí enamorándonos todo mundo estamos esperando la resolución de Damaris y Bruno ya tenemos la fotografía aquí está Damaris ve esta foto mira ¿qué tienes que decir? si después de ver esto lo que somos nosotros somos sinceridad y felicidad si después de ver esto no creen nada conmigo yo lo voy a entender y no te voy a rogar como hacen algunos ¿ya? Damaris ¿sí qué? otra cita ¿otra cita? sí tenemos otra cita Damaris y Bruno otra otra sí 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 otra otra sí 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 cita ya llevan muchos muchachos esperemos que ya cuaje esto vámonos gracias gracias qué emoción se van de cita bueno ni una llamada más cerramos el juego enamorándonos ni un voto más señores y pues bueno Ramsés por favor ¿qué nos tienes? para concluir para el programa veo que va a haber una edición especial los sábados donde vaya a estar una versión más fuerte más fuerte anda eso va a estar muy interesante ya hizo predicciones ya lo dijo Ramsés antes que nadie así que pónganse pendientes porque el sábado a lo mejor hay sorpresas gracias Ramsés Viviente que estuvo con nosotros aquí en enamorándonos llegó el momento de la verdad ni una ni un voto más así es hemos cerrado el juego enamorándonos señores y ya tenemos a quien se va hoy del programa el que tiene que abandonar este camino en busca del amor porque el público así lo decidió eres tú eres tú Mario pues ahí está Mario se va Mario se va por decisión de ustedes nuestro público así lo votaron en JueNamorándonos.com las amorosas están sorprendidas Daniela banda 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 no la cree banda no la cree creo que es la más perturbada así es la decisión del amor estamos viendo imágenes de Mario en este programa gracias por todos los momentos compartidos y así te despedimos gracias Mario quédense viendo el secreto de Perijá aquí por Azteca 13 gracias por acompañarnos nos vemos el día de mañana esto fue enamorándonos no olviden suscribirse a enamorándonos en YouTube ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en enamorándonos suscribirse en no nos tu y yo